hola mis artesanos cómo están bienvenidos al canal los saluda su amiga maribel gutiérrez el día de hoy vamos a hacer un proyecto que era uno de los que se me borraron se acuerdan que les conté bueno en ese vídeo que se borró se perdió este vídeo que era para el celular este me encantó lo hice les platiqué y pues lo perdieron se perdió no sé cómo miren también tengo yo este que tengo que es el que uso que dice maribel y tiene yo amo mg ya lo traigo como loca ese ya pobrecito ya dio entonces yo necesito uno nuevo y dije bueno aprovechando que vamos a volver a hacer el vídeo porque no lo hacemos navideño entonces yo saqué cosas navideñas me traje mi hilo rojo mis bolitas de chapa y ya quiera en 80 por si necesito y vamos a ponernos manos a la obra entonces vamos a hacer esto pero vamos a hacerlo navideño en caso de que quieran hacer esto va a hacer el mismo procedimiento nada más que si se dan cuenta aquí lo que hice fue poner chip de pasta amarilla o mostaza con cristal amarillo y lo le puse aquí un girasol muy lindo y me fui poniendo cristal pasta y así bolita y le puse esa mariposa esa florecita todo de acuerdo al asunto ahí entonces ahora vamos a hacer navideño uno para la maribel no me regañen fíjense que ya me iba a costar estaba forrando cajitas ya saben por la época las cajitas esas que van así que se destapan entonces a la tapadera le estaba poniendo papel metálico y dije bueno y si lo voy a hacer dejé todo listo si lo voy a hacer en la mañana y ahorita no tengo sueño porque no lo hacemos de una vez ya es muy tarde pero ustedes eso no lo saben cuando lo vean no va a ser lo mismo bueno vamos a poner este por aquí vamos a dejarlo por aquí ok vamos a usar hilo chino rojo de cuál es este es de 14 le llaman es más delgado es de 8 milímetros creo que así lo conocen unos o como 14 como ustedes quieran yo normalmente para estos agarros 60 centímetros ya saben que a mí no me gusta andar batallando eso de batallar con estas cosas no se me da créanme mis artesanos por tan poquito no entonces vamos a cortar y vamos a quitar aquí nuestro hilo chino vamos a dejar aquí nuestros yo creo que son más de 60 pero bueno yo les voy a decir hay muchas maneras de hacer esto la mayoría de la gente lo hace con terminación aquí abajo que es esto pues lo más sencillo es hacer aquí un nudito y empezar a poner de los dos lados y cerrarlo abajo a mí la verdad créanme lo que se me hace peligroso peligroso en el sentido de que si yo en eso que no saben las veces que ha agarrado mi celular y lo pesco de esta cosa y que me lo pongo así o lo dejo volando y donde en una de esas que yo pesco mi celular sale volando me va a dar un ataque entonces por seguridad para sus clientes para ustedes ya sea para lo que lo vayan a usar yo les aconsejo voy a quemar las puntas para que sea más fácil yo les aconsejo que lo hagan de otra manera en este caso a ver saque cristal verde saque bolita del 4 dorada me traje aquí un capuchón unos cargadores y este vean que tan lindo me encantó me enamoré por eso dije para mí unos cascabeles para que suene la cosa ahí y vamos a ya andar pero esta alborotera aquí me quedé bueno a ver yo creo que voy a poner a ver si es bolita dorada que esto me va a ayudar según yo a que cubra esto vamos a ver si es cierto porque en el otro si miren si si le queda y otra bolita dorada ok vamos a empezar así ahí está y luego vamos a ponerle insofacto y en el acto una verde de cada lado para que espero que estén muy trabajosos todos los artesanos para estas fechas vamos a poner estas son unas bolas de plastimetal de hoyo pequeño la gran ventaja es que no tienen un peso y nos van a ayudar mucho para dar color ahí está miren ok bien hay como que le falta y la noche buena bien entonces aquí ya vamos a empezar a meterle rojo a mí se me antoja esto de hacer esto contra vamos a poner verde que para mí va a ser como a no pero saben no si verde va a ser como si fueran las bolitas de separación y lo voy a meter una burbuja de estas que tienen así como ave de cada lado está bien blandito el el cordón aquí no le voy a poner nombres le iba a poner letras y estrellitas y eso pero dije no mejor vamos a hacerlo así porque pues es más lindo y luego otra vez verde es cristal número 8 el verde por si se están preguntando y lo voy a meter estas que son acrílicas también como azucaradas acrílicas métanle lo que tenga no les tengan miedo la ventaja de esto es que ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten pueden aprovechar vamos a meter verde vamos a ver cómo se va bien muy bien muy bien ya se ve navideño ya se ve navideño ahora vamos a meter esta cristalina puede ser si yo creo que sí a ver esta cristalina vamos a poner una de cada lado y después de esa de cada lado vamos a poner verde y luego vamos a poner la dorada grandota yo creo sería pero vamos a ponerle bolita de chapa miren vamos a poner bolita de chapa de cada lado y luego vamos a poner porque estamos emparejando los dos lados pero igual los no tienen que ir igual en los lados no me vayan a decir es que yo no tenía no no son iguales pueden hacerlos diferentes vamos a meter esta que es la más grandota que es la que estamos usando y lo que seguiría según esto es otra bolita dorada yo voy a poner mire y quiero un cascambil bueno pero primero vamos a poner eso voy a poner este cargador para poner ese santa de lo de este lado eso quiero y de este lado voy a meter esta estrella esta estrella es un murano una estrella de murano estas si no son divinitas pero pues le va a ayudar mucho todo lo demás ok en este cargador vamos a meter el santa y entonces aquí vamos a necesitar ayudarle va a ir el santa vamos a poner a ver otra bolita y yo creo que vamos a aprovechar y vamos a meter este corazón taran a ver que va que va que va ahí va oigan como que esto le falta un pico me lo robaron lo hicieron cucho que es eso bueno acá se ve mejor ahí está vamos esto ya tenemos donde ponerlos va ya tienen déjenme tomar cafecito me serví un café me senté con todas las formas me quité inclusive los anillos por cierto y dije me voy a poner a forrar cajitas y empecé a forrar cajitas ya saben que hay que armar primero la cajita y todo eso y luego forrarla y lo dije me serví el café ya que tenía el café caliente dije porque no hago de una vez el vídeo ahora vamos a meter verde si ya estoy aquí tomando café por qué no compartirlo ok va y luego a ver saben que quisiera ponerle los cascabeles a ver voy a hacer un invento a ver si pronuncia esto verán una bola que tenga el el agujero grande ok a ver si esta funciona miren voy a meter esta y luego voy a este chac no es chacirón ni es chacira es la ocho cero o sea es entre el chacirón y entre la chacira once cero voy a meter tres déjenme ver si va a funcionar capaz de que vamos a hacer el ridículo aquí nomás vamos a meter el cascabel uy qué bonito suena y eso es que soy el grinch se ríen porque dicen que soy antinavidad y es cierto les confieso miren aquí ya metí esto entonces lo que voy a hacer es devolverme o voy a intentarlo mis artesanos devolverme por la bolita dorada el día que yo le atine va a ser muy padre pero ahí la llevo a ver a ver aquí está voy a sujetarla es que no quemé para esto pero si no pues ahorita quemamos no hice punta para esto nomás la sellé vamos a ver si pasa ya pasó ok miren lo que voy a hacer voy a jalar y esto para acá ahí está y ahí me va a quedar sujeto mi cascabel para que quede volando como si fuera bien ok ya está aquí ya se volvió y de este lado yo creo que voy a hacer lo mismo pero con un cascabel rojo o dorado a ver qué creen que podamos poner estos no pueden quedar muy largos mis artesanos yo creo que el largo perfecto serían 15 centímetros hay gente que los hace más chiquitos pero entonces batallas para meter la mano el propósito es que aquí está el celular y tú metas la mano y puedas hacer esto entonces si tú lo haces más corto pues corres el riesgo de que no puedas meter se te caiga o algo así pero también he visto que los hacen muy largos y se los cuelgan hasta en el cuello así es que ahí les paso el dato nomás estoy viendo aquí otra vez y estoy batallando son tres a ver tres voy a meter el cascabel este ya lo tienes Maribel quería meter el mismo y lo vamos a meter este podría ser el dorado fíjense que un dorado me salió sin este sí suena pero este no suena como que no tiene bolita adentro y le iba a poner a ver uno yo digo que no tiene bolita ustedes qué opinan ahí está y aquí miren si voy a apretar porque eso ya cerró entonces aquí yo voy a hacer lo mismo voy a hacer eso y voy a tratar de que me quede pegadito aquí para que ya quede apretado esto aprovechando aprovechada muy aprovechada la muchacha a ver acomódate ahí está ahí está y si se dan cuenta esto ya quedó miren prendido ay qué lindo va a sonar cuando lo traiga puesto a ver ok ahora sí volvamos a meter ¿qué metemos? otra verde vamos a meter a ver vamos a meter una verde vamos a meter una burbuja roja no ha llegado nuestro director de producción anda en la calle el vago a ver si no llega ahorita haciendo un escándalo como siempre aquí está verde otra roja a ver y acá vamos a hacerlo max vamos a poner verde y luego esta burbuja B otra verde esta burbuja cristalina y otra verde jadecitos también le llaman ¿verdad? pues son como burbujas pero sí a ver ahí vamos miren si se dan cuenta todavía nos falta un poquitito entonces yo de aquí podría poner me falta aquí una verde vamos a ponerla voy a poner la bola dorada para que no me a ver aquí dorada uy bola dorada aquí una bolota dorada otra chiquita a ver a ver se cayó se desmayan estas se caen no quieren participar aquí está vamos la dorada Maribel ay que navideño se ve esto no sirve para mí es mucho navidad ahí está ahí vamos a ver entonces ya como quien dice lo estamos terminando yo creo que lo más prudente es que de un lado ponga el cascabel que si suena este no suena no sé por qué no suena mis artesanos yo creo que a ver espérenme voy a tratar de abrirla a mí se me no pues no tiene nada y si le pongo una bola de estas oye roja como la navidad Maribel de pérdida déjenme ver si puedo abrirla esto nunca lo he hecho pero pues que pueda pasar que no haya pasado ya esto yo creo que no va a sonar no no va a sonar como que si necesita ser metal y si le pongo una bola más chica como tres ay Maribel te pusiste a componer aquí el mundo por Dios ay pero es que pobrecito no suena o más chiquita créanme que la tres no le cabe ahí va ándale entra pero ¿quién me tiene aquí? ahí entró ah no que entró si se voló la barda acá anda ahí entró ok vamos a cerrarla estos son de aluminio ah ya suena lo compusimos castabela arreglada navidad de vuelta ok va este si lo ponemos así derecho sonará o no sonará eso sí sí va a sonar yo creo ok vamos a poner acá a ver ustedes que creen yo creo que primero la verde verdad para que separe lo dorado ok vamos a poner verde y lo vamos a poner una de estas rojas ay saben que tengo un espérenme que no panda el cúnico me llegó un chaquirón estos miren que están lindos vamos a ponerlos parecen dulces también se parecen a la navidad miren vamos a poner uno verde uno verde rayado verde aquí están y luego el cascabelón y luego uno rojo uy que bonito suena oigan voy a aparecer sincero no 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 va a aparecer como se llama Rodolfo aquí está vamos a poner este otro listo y vamos a poner uno de estos a ver como se ve oigan voy a sonar ok listo ya vamos a cerrar esto porque los accidentes se dan y muy seguido con la Maribel y eso es que yo soy muy ordenada mis artesanos admito eso a lo mejor mucha gente pueda decir que no es ordenada pero yo sí yo la verdad no puedo trabajar si no hay un orden para mí es muy difícil pero sí me preocupa mucho cuando pasan cosas así a ver esto ya me da yo creo la medida sí bueno esa estrella la puedo poner pero también puedo no ponerla ustedes que dicen como si fuera un pinito de Navidad y lo coronamos ya está aquí ya la saqué con sus dos cascabeles ay muy bien ok va a quedar ahí acá ahí está su otro cascabel ¿qué es eso? para hacer manos miren bueno ok pero yo lo que quiero es enseñarles cómo hacerlo lo que ustedes le pongan eso es otro rollo bien vamos a hacer esto miren yo puse la estrella inmediatamente después de la estrella voy a poner el cristal este porque la estrella tiene a ver Maribel porque la estrella tiene picos mis artesanos entonces no me va a permitir hacer lo que yo quiero hacer aquí entonces voy a meter mejor el cristal que es lo normalito ahí están ya pasaron los dos bueno el chiste de esto es el siguiente voy a quitar la regla para que no aquí está el truco de esto es el siguiente uno debe de quedar más largo que el otro ¿por qué? ¿de qué medida es esto? esto yo creo que puede quedar máximo de cuatro dedos entonces no sé cuánto puede ser miren de seis seis centímetros cinco puede quedar cinco y medio bien entonces ustedes van a hacer lo siguiente este este es para acá y este lo van a dejar aquí para acá ¿por qué? porque así yo lo que voy a hacer es agarrar los tres a ver si se ve a ver voy a los tres y eso va a evitar que mi celular se me caiga entonces aquí está yo quiero que quede lo más pegado para acá entonces quiero recorrer ese nudo lo más que pueda lo ideal para esto son las pinzas especiales para nudo yo las tengo no me pregunten en dónde pero las tengo sí sé a ver déjenme ver si puedo aunque lo pueden hacer con cualquier pinza es sencillo yo de hecho las pinzas las uso mucho para esto a ver aquí voy a sacar una aquí tengo una oigan déjenme contarles una historia y que un día perdí el tapón de esto y yo estaba histérica porque pues por lo mismo que soy ordenada y que me gustan las cosas en su lugar y todo y resulta que me volví loca casi me peleó conmigo misma y esto no sé cómo había llegado aquí ahí había llegado pues por supuesto que ya se imaginarán cuando me di cuenta no miren estas pinzas son muy finas pero igual pueden hacerlo con su pinza venir jalar o sea poner en el cristal empujar y luego apretar y ahí se queda bien entonces para que no digan que pueden no pueden hacerlo si lo pueden hacer con otras cosas entonces yo voy a dejar aquí mis cuatro dedos voy a poner esto y voy a hacer un nudo un nudo sencillo un nudo normal voy a hacer mi aro voy a pasar todas estas estas tres por en medio a ver Maribel voy a usar mi uña ahí está ok bien y que voy a hacer eso que yo les dije voy a ponerla miren voy a jalarla y aprieto y entonces ya tengo esto libre y entonces me voy a ir llevando este nudo hacia ahí pegadito yo lo quiero ahí pegadito ahí está ahí va ahí va este es el otro que tengo acá ahí va ahí va y quito la pinza y entonces estos los abro y aprieto y luego agarro la pinza y aseguro los otros dos ahí está miren se dan cuenta esto va a evitar que se les caiga su celular o que sufran un accidente tendría que reventarse el hilo y es muy difícil la verdad el hilo tiene mucha resistencia ok entonces ya está así que vamos a hacer vamos a cortar esto y vamos a cortar este otro y voy a tratar de quemar esto para aprovechar y darle otra sellada si ustedes quieren pongan su pinza para que no corran riesgos aquí está la punta que yo voy a quemar miren a ver si le alcanzan a ver es muy pequeña pero aquí a ver si la puedo poner así con la parte de abajo porque así ya me queda quemada y no te corro peligro esta está pegada al cristal ahí está listo ok esto ya puede quedar así mis artesanos voy a a tapar esto ya puede quedar así nada más que a mí la verdad me gustan estos son tapabolas o capuchones o como le quieran llamar pueden usar esos que tienen como filigrana de esas tapaderitas no sé lo que ustedes quieran y pueden meterla por estos si no las deja como en este caso el mío porque está doble es muy sencillo meten cualquier cosa que ustedes controlen estos ya tienen punta no está doblado y la hacen así y ya pasa ok esto va a ser miren que corone y tape el nudito si no quieren que se vea y hacen un nudito aquí extra como tiene este o igual no le ponen nada y ahí está no pasa nada ahí está bueno ya está ahí mi mi como se llama ya está ahí mi sujetador de celular no sé si ponérsela o no ponérsela o ponerle una bolita o ponerle algo bueno a ver vamos a ponérsela creo que me va a gustar más con eso pues a mí además acuérdense que es para mí entonces entonces vamos a ponerlo aquí voy a jalarla meterla ya está aquí voy a tapar el nudo y entonces aquí ya voy a hacer un nudo sencillo que son con estos dos lo voy a pasar pero voy a hacer el mismo procedimiento mira vamos de vuelta sujetamos jalamos para que quede bien jalado y aprieto y entonces yo me voy con mi con mi nudo acercándolo 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 este es de este lado Maribel ahí voy ahí voy ahí voy cuando ya llego ahí quito y empujo y jalo los dos lados para que se pegue más y ahí quedó si me gusta más con eso creo que sí bien entonces ya ahora lo único que falta es que pongamos nuestros dijes a ver que voy a hacer los dijes los voy a poner saben que los voy a poner con alambre 16 porque no quiero que me vayan a quedar que se me vayan a caer no creo verdad pero pero vale más prevenir que bautizar a ver vamos a agarrar que está bien grueso el alambre 16 no creo a ver si cabe también por ahí eso no había pensado muy viva muy viva voy a hacerlo en el otro muy requete viva muchacha muy de chiquita a ver vamos a ver aquí está vamos a cortar vamos a cortar vamos a ver si esto cabe por bueno el portadillo yo creo que sí hay por este centro y por este también bravo me da risa porque quiero a través de la pantalla mis artesanos y este alambre está muy grueso atinarle entonces a veces estoy con la pinza y estoy viendo en la pantalla y no puedo tengo que agacharme ok aquí está el otro vamos a ver ahora si este también corremos con la misma suerte bravo y aquí ¿dónde dejé acá? muy bien se nota que es navidad ven ok vamos a pegar esto ahí está listo lo puse al derecho díganme que sí no pues no lo puse al revés que cabe es una uy a ver ya ven ya ven ahora sí que ya ven para que vean la maestra dijo una por eso les digo que ahí está a ver con ponte santa por favor ahí está ahí está nuestra estrella nuestros cascabeles y todo y ahorita se lo voy a poner a mi celular ya vamos a quitarnos este que está todo feíto pobrecito pero me gusta miren yo muy volada yo amo MG le puse y Maribel y una concha y todo pero ya ya se me de aquí de hecho ahora es más y ya se me cayera pero bueno ya tengo uno nuevo de navidad y aquí está y suena además saben que me gustan las cosas así que suenen me suena me gustan así que pajuelé dijo la mi amiga pati ok mis artesanos pues eso es todo no olviden hemos estado pasando videos y vamos a seguir pasando videos para estas fechas cosas sencillas que puedan hacer me pidieron por ahí algunas cosas y no crean que se me olvidan vamos a hacerlas en cuanto pueda y este por ahí Rosa mejía creo me pidió un anillo que vamos a hacer este un saludo por supuesto también que no se me olvide ya se me iba a olvidar a Ana Guerrero Ana Guerrero le mando un saludote ella sigue todos nuestros videos este muchísimas gracias por pertenecer a esta familia de artesanos Ana un saludote desde acá desde Hermosillo Sonora y pues entonces seguimos en lo dicho no se les olvide compartir acuérdense que todo lo que damos todo lo que deseamos todo lo que compartimos no se nos regresa ok mis artesanos pues hasta la próxima nos vemos